Cuando me preguntaban qué quería ser de pequeña, pasé por muchas profesiones, como todos los niños. Y fue ya cuando me convertí en adolescente, cuando me di cuenta de que quería dedicarme a ayudar a las personas. Cada año que iba estudiando me iba gustando más lo que hacía y fue cuando realmente encontré mi vocación. Creo que en cuanto a ser enfermera es algo con lo que no se nace, sino que te haces enfermera. Y me quise formar en el mejor sitio posible. Nuestros centros son adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid. Es una huella de más de 50 años. Sumado a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Universitario de Villalba, llevamos formando enfermeras desde el año 62. Pues recordando los primeros días ya se notaba la diferencia, sobre todo con los profesores. Muy jóvenes, muy accesibles. Las instalaciones y las tecnologías también eran muy diferentes. Y las dinámicas de estudio también. Mucho trabajo en equipo, enfocado a tu forma de ser. Nosotros intentamos trabajar con los estudiantes no solo los conocimientos, sino trabajamos con ellos actitudes. Intentamos ir de la mano de la empleabilidad. Aquí aprendí mucho más de lo que esperaba. Aprendí lo que es realmente ser enfermera. Lo que hacemos es dar una educación personalizada. Trabajamos un poco con la esencia de cada estudiante. Trabajamos con ellos en pequeños grupos. Aprendí a escuchar a los pacientes, a hablar con ellos, con sus familiares, a trabajar en equipo, a utilizar nuevas tecnologías, a seguir investigando. Intentamos también mejorar la empatía que tienen los estudiantes, tanto con los pacientes como con la familia, porque esas habilidades son clave en una enfermera excelente, que es lo que nosotros buscamos. No dejo de aprender, me sigo formando e investigando, porque eso también forma parte de la enfermedad que me enseñaron a ser. Estar a la vanguardia en docencia implica ir de la mano de la investigación. Ahora sé que ser enfermera es la profesión de mi vida. Poder contribuir con mi experiencia a la formación de nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros es la mejor manera de seguir evolucionando. En el nuevo campus del Hospital de Villalba, contamos con los últimos avances en tecnología y en formación. Nuevas instalaciones que nos permiten perfeccionar nuestros métodos, mejorar como profesionales, innovar y crecer. Además, lo más importante, sin alterar nuestra esencia, que es cuidar del paciente. Y haber estudiado la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz ha sido el mejor sitio para conseguirlo. Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz ha sido el mejor sitio para conseguirlo.